Hoy en Draw My Life, el siempre detrás. El siempre detrás es un ser humanoide al que conocimos tras su aparición en la serie Gravity Falls. Pero, ¿conoces el origen de su leyenda? Aunque se pensaba que este ser estaba basado en Slenderman, la verdad es que su historia viene de mucho más atrás. El siempre detrás es una criatura temible nocturna del folclore estadounidense conocida como el Hide Behind. Se encuentra especialmente en los bosques de Massachusetts. Esta criatura cruel y nocturna se aprovecha de las personas que deambulan durante la noche por el bosque. No puede ser visto, ya que es muy ágil para esconderse. Cuando alguien intenta buscarlo, gracias a su gran habilidad, la criatura se esconde detrás de un objeto o de la persona. Y, por lo tanto, no se puede ver directamente. Aunque muchos aseguran haber visto al Hide Behind. Esta hazaña la logra encogiendo su estómago hasta un punto donde es tan delgado que puede cubrirse fácilmente detrás del tronco de cualquier árbol y atacar sin previo aviso. En la época colonial se le atribuyó la desaparición de leñadores que tras jornadas laborales no regresaban al campamento base. Hide Behind, a su paso, emite un sonido que hace que muchos se giren buscando algo. Y al no ver nada, caminan más rápido. Lo que hace que este acabe llevando a las víctimas donde quiere. Y así, atraparlos y llevarlos a la guarida para devorarlas los intestinos. Los que dicen haberlo visto lo describen como un ser peludo. Como si fuera un oso. Con un pelaje de tono plateado. Otros aseguran que es un ser delgado y muy alto. Como si fuera de roble que se camufla en el bosque gracias a su tono marrón. Pero todos coinciden en su punto débil. Y es que parece ser que no soporta el olor a alcohol. Razón por la que se considera un repelente para no ser atacado por él. No sabemos 100% su forma. Pero sí que si oímos algo raro detrás de nosotros, es mejor volver por donde hemos venido. No vaya a ser que el Siempre Detrás nos acabe atrapando. ¿Conocías al Siempre Detrás? Déjanos en los comentarios qué trucos usarías para huir de él. Pero antes, no olvides darle a like y suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!